En los últimos meses estos dos personajes se han relacionado en el plano romántico, después de conocerse algunas fotografías juntos en una playa. Aprovechando la asistencia de Ariadna Gutiérrez a Colombia Moda 2017, la prensa le consultó sobre su supuesta relación con el multimillonario italiano Gianluca Bakhti. Y aunque se han compartido vídeos de apasionados besos entre ambos, quien fuera Miss Universo 2015 por tan solo unos minutos, asegura que son muy buenos amigos. Estoy bien, estoy tranquila, feliz, disfruto mucho de la compañía de mi familia y de verdad que mi tiempo libre lo utilizo para estar con mis seres queridos y, bueno, con Gianluca solo somos muy buenos amigos, afirmó Ariadna Gutiérrez al canal RCN. El beso más especial del momento. Primicia. Mi gran amigo Gianluca Bakhti me envió en exclusiva este vídeo robándole un beso a la hermosa y Sebastián Yatra ya disponible en todo el mundo. Gianluca Bakhti publicó hace unas horas, la primera imagen junto a la modelo colombiana en su cuenta de Instagram. Sí, la misma cuenta donde publicó vídeos bailando sensuales coreografías de temas musicales junto a su esnovia Jorja Gabriele. Incluso, por esos vídeos va a ir al ses que se dio a conocer en el mercado latino. Pero, ¿cuál es la importancia de esta foto? Mucho se habló de un posible romance a principios del mes de julio entre la ex-reina de belleza colombiana y Gianluca. Con la publicación de esta imagen todo parece indicar que la relación podría tener un matiz serio. Serendipiti, arroba Gutiérrezari, escribió el millonario en el mensaje que acompaña la imagen. ¿Cuál es el significado de Serendipia? Hallazgo valioso que se produce de manera accidental o casual, establece el diccionario de la Real Academia Española. Los fanáticos de Bakhti opinaron sobre Gutiérrez. No fue Miss Universo, pero ahora va a ser más famosa.